Yo, mamacita, aunque ya sean las dos de la tarde, estamos camino al nido y quería dejarte un besito, decirte que te... ¡Papi! ¡Papi! ¡Dale, besa a tu mamá! ¡Al nido! ¡Vamos al nido! ¡Vamos, baila! ¡Vamos al nido! ¡Estás en el... Tu sensualidad, tu sensualidad me mata Es como una trampa No me dejes con las ganas No me dejes con las ganas, sale la próxima semana No me dejes con las ganas, sale la próxima semana La próxima semana No falta nada No me dejes con las ganas Les va a gustar Salió el gringo Y hoy que me pongo pantalón No me dejes con las ganas